T-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-H-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Chetoni, ya que estamos en el tema de la burudez total... Me acabo de acordar que hace un rato te llamaron de la producción del programa ese, reality reality. ¿Y qué querían? ¡Tomper de ¡Qué risa! Creían que salí a sentar lipe bañándote en el programa. ¿A quién se le ocurre que yo pueda hacer algo así en público? ¿En un programa de televisión? Pero por favor, querido, un tipo como yo, por favor, a un artista de primera línea, escúchame, ¿qué le dijiste? Y bueno, lo mismo que vos recién, le dije que no cuando empezaron a ofrecer guita. Y decime, ¿cuántas moscas ofrecían? 25 lucas, pero igual, le dije que no y que no... ¡Pero no es que sos un pelotudo! ¿Cómo me haces esto? 25 lucas, pedazo de marmota. Era Bustamante en pelotas para mí solo y en la ducha. ¿Pero qué clase de amigo sos? Pero Tony, un artista como vos. Era Bustamante. Viene bien detrás y viene bien de adelante. Y con 25 lucas, ¿sabés el quilombo que armo? Minas en bolas, tipos culpando. Por 25 lucas me baño en bolas con Camero, le cepillo al perro, la re*** madre que Terremil parió. Hijo de una gamp*** y la ducha con la Bustamante y la coche. Hijo de una gamp*** 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 y la coche. Gracias por ver el video.